hola como están bienvenidos una vez más a mi canal virtual día y tutoriales en esta ocasión vamos a hablar acerca de las carpetas que nosotros nosotros creamos o los folders que virtual día y nos permite crear como son estos folders de acá sabemos que cada uno de ellos contiene elementos o archivos un ejemplo de ello es esta carpeta que yo tengo acá está marcada acá esta carpeta yo lo creé porque estoy realizando eventos repetitivos y para más o menos lleva la misma rutina y no estar que estar organizando archivo por archivo yo decidí guardarlo sí sin necesidad de mover lo que sería verdad las las los archivos de las carpetas que de por sí ya las tengo acá organizadas estos serían los folders de mi memoria donde tengo almacenada lo que es la música entonces yo no quisiera estar creando más folders así que viento el día y nos da esa opción de crear sus folders los cuales quedan activado nada más en el programa igual pesa un poquito pero no es para asustarse no consume demás no consume este mucho espacio en la memoria así que yo creé lo que es este esta carpeta acá ya les voy a mostrar cómo se hace lo cual nos sirve para organizarnos ven dentro de esa carpeta yo creé más un más folder o sus folder como podemos llamarles para así poder tener acceso directo a esas canciones y porque en realidad el ejemplo más claro sería que si yo tengo tres bachatas o cuatro bachatas que me funcionaría por decirlo así para el evento de una fiesta en la hora loca y tengo que meterme a este carpeta acá y tener que buscarlas en estas tres mil 817 archivos la canción correcta porque tengo versiones diferentes sólo que hice fue crearme en este carpeta acá y agregarla al folder porque por decirlo así a este carpeta que está acá de hora loca y me quedaron por lo consiguiente de esta forma que solamente aparecerían a los archivos que seleccioné verdad igualmente estos archivos nos sirven de mucho y tienen un rol bien importante que les voy a decir también a veces necesitamos tiempo para nosotros organizarnos por a o b motivo y queremos preparar un auto mix esto también es bien importante porque el auto mix nosotros podemos arrastrar acá lo que son los archivos pero hay que estarlo seleccionando y ver cómo que conviene con esta opción con esta opción y de igual forma tenemos que poner otros archivos que tal vez lo vayamos a necesitar en este en esta en esta carpeta pero con esta opción nos permite arrastrar todos estos archivos que metimos acá en estos folder que hemos creado hacia los auto mix eso me pareció genial no me había dado cuenta de eso si lo había intentado hacer desde los desde las carpetas originales de mi memoria lo cual es son estas Digamos yo quisiera arrastrar todos estas estas estos archivos para acá y no me da la opción desde el programa verdad le da clic sobre ello y no me aparece en ningún lado como poderlos arrastrar hasta acá me aparecen múltiples opciones pero no esa en cambio vamos a ver a los un folder que yo he creado y por decirlo así este de cumbia salvadoreña por decirlo así esto de la cumbia y yo lo quisiera arrastrar todo para el auto mix veamos acá me aparece la opción donde dice cargar en auto mix o cargar en el panel de lado me imagino que es side list igualmente me aparecen esas opciones ahora le voy a dar clic sobre ella y verán que va a aparecer todos los estos archivos acá me aparecen todo acá tengo acá por ejemplo tres horas para estar dándole play a las canciones igual forma ya es una forma rápida me entienden de que nosotros podemos este vemos que funciona y yo me puedo quedar acá organizando o buscando otros archivos los cuales necesito o dejarlo sonar eso mientras realizo otras funciones como yo creé estos archivos bueno primeramente no nos vamos acá vamos a cerrar todo esto para que se vea claro y le di clic sobre a sobre acá sobre este icono aparece un un arte una carpeta por decirlo así donde dice agrega una carpeta virtual le damos clic sobre ello y acá te va a aparecer el nombre de los vamos el nombre del cual si quieres ponerle a esa carpeta yo le escribí de esta forma acá need to play pero usted le pueden poner el nombre que ustedes quieran yo le voy a poner este ejemplo virtual día y tutoriales y ya me aparece acá aunque ya teniendo lo acá para yo agregar las canciones que yo desee dentro de acá no lo veas lo puedo hacer buscándolo canción por canción pero sabemos que hay un hay muchas canciones que nosotros las recordamos porque son buenas y otras que son buenas pero no las recordamos lo cual yo voy a arrastrar lo que sería este archivo para este panel como lo hacemos le damos clic sobre el el folder y me lo traigo para acá acá y lo arrastró acá y nos vemos acá que apareció ejemplo de virtual día y tutoriales ya estando de esta forma acá lo que vamos a hacer ahora es desplazarnos hacia nuestros archivos y digamos yo quiero poner las canciones de dembow las mejores igual voy a escoger las las que me aparezcan al inicio y las me dirijo hacia acá verdad la arrastro bla 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 bueno teniendo ya esto acá ya listo me voy ahora acá donde cree el ejemplo que es este lo cual no me aparece por algo de motivo las canciones será que no se guardaron si me aparecen guardadas vamos a ver a darle play una vez más voy a remover este es un atajo dice eeeh cargar salis no parece no se han guardado no se han guardado lo que son los elementos ok vamos a hacerlo una vez más voy a arrastrar lo que sería esto para acá y voy a escribir acá y ahora me vengo para acá si bueno hay que comprobar realmente porque a veces hay fallitas como la que acaba de suceder hay que comprobar que si va a funcionar de esta forma vemos que aparece acá en el archivo y acá en él en la carpeta que cree en su folder perdón hay que asegurarnos que si va a funcionar que aparezca en las dos partes porque a veces nos tardamos tanto tiempo arreglándolo por ejemplo en esta parte de acá en el lado en el panel de acceso o de atajo y cuando regresamos al folder como vimos no aparecieron las canciones pues de esta forma ya sabemos que la carpeta está abierta y están accediendo a los archivos a veces sucede eso por el tipo de computadora y el programa está como creando lo que es el archivo nuevo y preparándolo durante todo ese tiempo el proceso que hacemos en este panel no está siendo archivado por lo cual lo vamos a perder cuando volvamos a abrir el programa no nos van a aparecer así que hay que tomar precaución y hay que hacer doble análisis bueno continuamos ahora cómo vamos a crear un subfolder si yo tenía por ejemplo acá tengo mucho folder adentro de otro folder vamos a darle clic sobre el folder que creamos y le voy a dar clic sobre él y me va a aparecer acá crear una carpeta virtual folder vamos a darle clic a esto y vamos a ver que aquí nos aparece arriba como carpeta principal el ejemplo de virtual dj y vamos a ingresar otro nombre por decirlo así música bailable y vemos que nos aparece ya lo que es el perdón la carpeta virtual principal cuando le doy apareció un signo de más acá significa que hay otro otra carpeta dentro le doy clic sobre ella y me aparece lo que es el el subfolder y yo quiero si yo quisiera crear uno más le doy clic sobre él otra vez le doy crear un virtual folder igual me va a aparecer aquí arriba en la carpeta principal una vez más y la voy a dejar aquí prueba 2 lo repetimos prueba 3 y así sucesivamente ahora bien ya teniendo esto acá yo puedo arrastrar una vez más como dijimos esta carpeta hacia este este panel para tener acceso directo voy una vez más si no aparece acá lo que es la carpeta que acaban de arrastrar pueden darle clic acá hay un icono pequeñito que donde están todas las carpetas que se arrastran de este lado para el otro para este parte es del panel de atajos o acceso directo le damos clic sobre esta parte de acá igual nos van a aparecer acá la las carpetas que nosotros queremos que se vean voy a desactivar algunas por ejemplo de karaoke y me voy a quedar con estas que tengo acá música bailar una vez más hacemos la prueba para ver si las pistas se van a guardar en lo que es esta carpeta la voy a sobreescribir de color verde también que ya en un vídeo anterior mostré como nosotros podemos colorear también las letras de los subfolders la voy a dejar ahí y ahora escribo acá una ya quiera sesión 53 la arrastro por acá y ahora me aseguro que está acá guardada si vemos que sí entonces una vez más me dirijo hace otra vez a la que se es mi carpeta eso mi memoria principal me concentro en el folder o en el lugar donde tengo la música y comienzo a arrastra arrastramos 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 ya teniendo la que digamos la que serían buenas para crear un playlist o coso así lo quitamos de acá me regreso una vez más a los folders puedo cerrar esto que no lo voy a necesitar y le doy clic acá me aparecen las canciones que yo elegí y le doy clic sobre ello y le puedo dar acá cargar en el lado en el panel de este de atajo o crear un automix me aparecen todas acá esto es una nada más quería mostrarles esto que me pareció muy conveniente de mi parte y espero que alguien le sirva también porque me parece bien chévere tener acceso a todas las carpetas y poder almacenar música que nosotros realmente necesitamos o que vamos a necesitar o que frecuentemente utilizamos yo por ejemplo siempre estoy con la música nueva así que me he creado lo que es una carpeta del 2023 las cuales las tengo acá y y no tengo que buscar por ejemplo en las carpetas de por sí que las tengo organizadas las canciones que que están de moda o que están más recientes las que están calientitas verdad yo ya las tengo acá lo pongo por género y ya me puedo orientar porque la gente le gusta escuchar la música nueva lo cual ya no hay ningún problema esto es un tips que le quería nada más comentar al que le conviene utilicelo y al que no pues puede seguir con la misma rutina pero sabemos que tenemos que hacer muchas muchos atajos para poder ser exitosos en este sistema de virtual dj y como dj que estamos que estamos preparando así que nos vemos en el próximo tutorial con lo que me gustando chanel en este sistema de virtual dj acción y y CC por Antarctica Films Argentina